hola qué tal amigos de locura tiburonas sean bienvenidos a este vídeo del mercado de fichaje del cuadro tiburón pero antes de continuar te quiero invitar a que le des un buen me gusta suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros vídeos olvidando lo que ocurrió anoche en el estadio metropolitano con la debacle del equipo barranquillero ya podemos confirmar que junio va uno a copa sudamericana 2 totalmente eliminado y ahora pensar en la campaña del 2023 bueno hay una noticia que se la vamos a confirmar de una vez germán gutiérrez era el nuevo gol del equipo barranquillero después de un paso por el independiente medellín bueno un paso importante en tiempo y sin haberse afianzado de la mejor manera germán gutiérrez a sus 32 años regresa al equipo tiburón esa es una de las noticias uno de los jugadores que ya tiene arreglado su tema salarial con el equipo barranquillero pero no solamente es que man gutiérrez también es el jugador michael barrio ya lo hemos hablado antes michael barrio también tiene arreglado su tema salarial con el equipo barranquillero y ya son dos los jugadores que estarían listos para el 2023 eso sí no tenemos idea de cuántos vayan a salir esperemos que sea mucho lo que salgan sean muchos los jugadores que ya no continúen el equipo barranquillero para que se empiece a estructurar un equipo que con el largo con el pasar del 2023 pues se pueda afianzar y pelear cosas importantes por ahora germán gutiérrez y michael barrio jugadores que tienen de palabra ojo no firmado porque todavía no han firmado un documento que digan que están en el equipo barranquillero pero cualquier cosa puede ocurrir aparte de eso te podemos confirmar otra cosa y es que a maurito realbo lateral izquierdo que también juega como volante primera línea en la equidad fútbol club estuvo muy cerca de llegar de juniors al equipo estuvo muy cerca de llegar al junio del equipo barranquillero pero a la final los directivos se terminaron decantando por germán gutiérrez así que espera otro vídeo si tenemos la confirmación de algún otro jugador nos vemos en otra oportunidad chao